Un periodista de tu trayectoria, un comentarista que has tenido tantos años siguiendo el ascenso argentino, mexicano, ¿cómo ves, por ejemplo, la implementación de nuevas tecnologías como el VAR? Vos sabés que, vos viste lo que fue el partido de Argentina a la resudita, vos te diste cuenta que la anularon, no es por ser argentino, yo soy el primero, yo no soy un fanático, no soy ni un patriota, pero ¿cómo es posible que le hayan tres goles de anular a Argentina? ¿Cómo ve un tipo de tu trayectoria, de tu experiencia, estas tecnologías que le quitan tanto sabor al juego? O sea, no se puede gritar ni un gol, no podemos festejar ni un gol porque tenemos que estar pendiente que al VAR no se le ocurra anular. O sea, ¿cómo lo ves vos este fenómeno? Un balance. Vamos por parte de, te correzco solo una cosita, soy comentarista o showman porque periodismo no estudié, pero sí estudié producción audiovisual. Lo digo esto porque los periodistas que estudiaron eso, es como que digo, ok, ellos sí estudiaron tal cosa. Pero sobre lo otro, me parece soso, porque a ver, si tú me dices, vamos a poner el VAR por el hecho de que queremos justamente evitar que haya confusiones en las jugadas o en las no jugadas, hoy el español creador del VAR dijo que el VAR se había equivocado en el gol de Lautaro Martínez. Genial. A ver si FIFA tiene la decencia y lo convalida, porque si lo convalida ya es un empate. Ha pasado en otros partidos que se ha anulado tal cosa y después lo dieron como ok. Aquí ya se dijo que definitivamente eso fue gol. Si fue gol, lo tienen que convalidar. Pero yo veo muy mal, aún así, con o sin VAR, veo muy mal el uso de la tecnología. Le quita la emoción y no solo con eso, sino por ejemplo con un penal. A ver, si tú vas a tener el VAR, o te lo cambia de la siguiente manera, ¿quieres aplicar el VAR? Porque hay un penal que puede ser que al final que tú no lo viste porque fue una jugada muy finita, no sé qué es lo otro. Hagámoslo muy simple. No pongas cuatro o cinco linemen en el medio del estadio. Poné un solo que sea el referee y se acabó. Porque si total el VAR va a ser lo que se le canta a las bolas, porque encima tenés los cuatro tipos de la cancha, el árbitro, y los cuatro energúmenos de atrás que de vez en cuando actúan como jinetes del apocalipsis, que están viendo la pantalla, cuatro tipos, cuatro tipos viendo la pantalla para que después te digan, no, no fue gol. O sí fue gol. En el caso de que hubiera sido al revés, ¿no? Que hubiera sido un gol en posición adelantada y lo hubieran dado válido. O sea, ¿cómo para qué? Y no es una cuestión ya de patriotismo, de nacionalismo, no, no, es una cuestión de sentido común. A mí, por ejemplo, ayer me sacaba bastante de onda cuando veía a uno de los relatores que, por ejemplo, decía, no, qué bárbaro, Arabia en ocho minutos lo dio vuelta. Ok, esa parte te la entiendo y esa parte es dolorosa. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Pero esos que son profesionales, que sí son periodistas porque sí estudiaron eso, ¿cómo, del mismo modo, que inflan jugadores o que reconocen jugadas, no fueron capaces en ningún momento de discutir algo sobre el VAR en cuestión o lo que es aún peor? Realmente hay que decirlo, el segundo gol de Arabia Saudita fue un golazo. Y estos se dedicaron a decir, en ocho minutos lo dieron vuelta. ¿Y por qué no reconoces que fue un golazo? No te digo que lo grites, que lo cantes ni nada, no, eso no, eso sí sería, me estás jodiendo. Pero reconoce eso, digo, entonces, a ver, antiguamente se tenía relatores y narradores que no te cantaban el gol, pero te decían, igual hay que decir que es un golazo, ¿no? ¿A qué ni eso? Digo, es como que siento que de alguna manera vinieron a matar el fútbol. A matar el fútbol en todas sus cosas. FIFA hace rato que la está cagando, que la está chingando, como se diría acá, porque aplica cosas que no son correctas, ¿sí? Y, por ejemplo, Qatar, decíamos recién lo que son las leyes de Qatar, y sin embargo hace cosas provocativas. Por ejemplo, pusieron, no sé, creo que seis mujeres árbitro. O sea, en un país que ese tipo de cosas no se toleran. O sea, el capitán de Alemania salió con el brazalete multicolor. Que ya no va. El otro que sale con, no coman carne. A ver, respect, no resistance, no, no, love is love. O sea, ¿qué es lo que están haciendo? Porque, de verdad, o sea, digo, si vamos a decir que respeten nuestras culturas, o la cultura de ellos, que cambia con la de otro país, o sea, la de Alemania y Francia cambia, la de España y Argentina también, la de Argentina y Chile cambia. Entonces, digo, si vamos a esas cosas, digo, o sea, respeten la cultura de cada uno. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien?